Colombianos, es increíble cómo la Procuraduría salió a interceder por los congresistas que apoyaron a la vaca uribista. Y esto por las vías de Antioquia, ¿no? Pues pidió al Consejo de Estado no quitarle su investidura. Pobrecitos, ¿no? La mayoría son del Centro Democrático. Pues durante la audiencia, el delegado Jaime Díaz argumentó que no se configuraron las conductas de proselitismo alegadas por el demandante Carlos Mario Patiño, en este caso con los 10 congresistas. Y es que entre ellos está Miguel Uribe, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra. También enfrentan una audiencia crucial pues que inició a las 9 de la mañana el miércoles 19 de junio en el Consejo de Estado a raíz de una petición del abogado Carlos Mario Patiño para decretar la pérdida de investidura de estos legisladores quienes fueron demandados por realizar donaciones destinadas al completar los proyectos de infraestructura de las 4G en Antioquia mejor conocida como la vaca por el departamento. La solicitud de Patiño se basa en su argumento de que los congresistas perfeccionaron un contrato de donación con la gobernación de Antioquia lo cual, según él, contravendría las normas legales vigentes. Sin embargo, los congresistas acusados encontraron el apoyo de la Procuradora General de la Nación después de que el delegado del ente disciplinario, Jaime Díaz, pidiera que el Consejo de Estado no acceda a la solicitud de Patiño. Díaz argumentó que, tras examinar las pruebas, no se encontró evidencia de la conducta indicada por el demandante. Además, resaltó que la gobernación de Antioquia había comunicado que los aportes podían ser devueltos a solicitud de los donantes y que no se comprobó la existencia de un contrato de donación, como afirma Patiño. La petición del delegado despertó el malestar del demandante, quien sugirió que la postura del Ministerio Público podría acudirse a una devolución de favores, pues varios de los congresistas señalados tendrían relación con la Procuradora Margarita Cabello. La Procuradora General de la Nación en favor de los congresistas. Evidentemente, el delegado de la doctora Cabello no podría actuar en contra de los intereses de los congresistas que, entre otras cosas, eligieron a la Procuradora. ¿Será que les están devolviendo el favorcito? Increíble, señores. De momento, la diligencia continuó su curso con los alegados de los 10 congresistas, mientras que el Consejo de Estado analiza el material probatorio proporcionado para el proceso. Además, la defensa asegura que funcionarios de la rama legislativa también poseen derechos para donar a causas colectivas, sin que esto signifique que otorgarán beneficios adicionales a los que cualquier ciudadano colombiano acceda. No, pues vamos a ver los pronunciamientos. Aquí está el informe donde el abogado que demandó la investidura de nueve congresistas y ocho de ellos del Centro Democrático y uno del Partido Liberal le pidió al Consejo de Estado reconocer sus pretensiones argumentando que la donación que hicieron para las vidas 4G en Antioquia fue un acto de proselitismo. Escuchemos. El abogado que demandó la investidura de nueve congresistas, ocho de ellos del Centro Democrático y uno Liberal, le pidió al Consejo de Estado reconocer sus pretensiones arguyendo que la donación que hicieron para las vidas 4G en Antioquia fue un acto de proselitismo. Además, sostuvo que hubo una clara celebración de un contrato de donación con el Estado y eso está prohibido. El abogado Carlos Mario Patiño entregó los últimos argumentos ante los magistrados del Consejo de Estado. Durante su intervención aseguró que sí hubo un contrato entre los legisladores con la gobernación de Antioquia. Esa donación nace del líder político de esa organización, la acoge el gobernador de Antioquia y posteriormente estos congresistas, en un acto proselitista, en un acto político que busca ejercer su actividad política, a la que tienen derecho y por la que fueron elegidos, realizan esta donación. Sin embargo, no puede decirse que había buena fe en el hecho de realizar la donación, sobre todo cuando los congresistas saben que esas vías que se pretenden financiar con la presumida vaca no están en la competencia del departamento. Finalizando su intervención, el abogado Patiño les pidió a los magistrados acoger sus argumentos. Así las cosas, señores pasados, yo solicito ante este despacho que se reconozcan las pretensiones de este demandante y se declara la pérdida de investidura de estos congresistas con el propósito de salvaguardar la moralidad pública que protege el norte. Por su parte, la Procuraduría defendió a los congresistas y pidió no decretarles la pérdida de investidura porque la gobernación devolvió la donación que hicieron. No se encuentran reunidos los presupuestos prácticos y jurídicos necesarios para considerar que los congresistas demandados se encuentran en curso en la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183, número 1, de la Constitución Política de Colombia. La defensa de los legisladores argumentó que no se configuraron ni perfeccionaron contratos entre ellos y la gobernación de Antioquia y que no han recibido contraprestación alguna por haber participado en la vaca. Pues claro, ¿qué contraprestación van a tener estos congresistas cuando se dieron al descubierto? No, señores, aquí se cometió un delito y deberían perder la investidura, señores. Y la Procuraduría viene aquí a meter manos en esto y a decir que no, que les dejen la investidura, que pobrecitos, no, hágame el favor, este Ministerio Público sí está jodido, ¿no? Procuraduría para Gustavo Petro y para el gobierno para destituirle o suspenderle alcaldes y gobernadores. Pero para estos congresistas ahí sí salen a defenderlos. Beto Coral se pronunció y dijo, nueve congresistas de la oposición pueden perder su curul por haber aportado a la fracasada vaca por Antioquia. Nos vemos ya en vivo en Radio Reacción. Increíble, señores, cómo esta gente pues evade la justicia. O vivan los nombres, Miguel Uribe, Paloma Valencia, Esteban Quintero, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Juan Espinel, Hernán Cadávit, Don Jairo Berrío y Julián Peinado, que tienen en común a parte de ser miembros del Centro Democrático y de la oposición, pues que todos pueden perder su curul en el Congreso por haber aportado a la fracasada vaca por las vías de Antioquia. El abogado Carlos Mario Patiño instauró una demanda ante el Consejo de Estado que pide que estos congresistas pierdan su curul por haber donado a la vaca, ya que los parlamentarios con su donación celebraron o establecieron un contrato de donación con el Estado y esto está prohibido por la ley. Todos en el Consejo de Estado han incurrido en defensas torpes. Algunos dicen que donaron a la vaca pero no en nombre propio, otros reconocen la donación pero afirman que la gobernación de Antioquia les donó a tiempo su dinero y otros sostienen que no hubo una donación sino una contribución. En fin, vamos a hablar a las 6 p.m. en vivo con el abogado que instauró la acción en Radio Reacción con René Jiménez y también vamos a hablar de la polémica por el sombrero del señor Carlos Pizarro. Es increíble esto que está pasando y que la Procuraduría salga en defensa. Por otro lado, Fabián Díaz, el congresista de Alianza Verde, dice que el exfiscal Barbosa será investigado por la Comisión de Investigación y Acusación tras nuevas denuncias por el presunto encubrimiento de la Fiscalía en cientos de homicidios cometidos por el Clan del Golfo. Ay, señor Barbosa, esperemos que la Comisión de Acusaciones actúe contra este exfuncionario. Tras nuestras denuncias, la Comisión de Investigación y Acusaciones decidió abrir indagación previa al exfiscal Francisco Barbosa, el mejor amigo de Duque que dejó en la Fiscalía y que también pasa a la historia como el peor fiscal que hemos tenido, con los índices de impunidad más altos en relación a diferentes casos que hemos tenido en nuestro país, sobre todo casos de corrupción. Se inicia la encargación y esto tras las denuncias en razón a la presunta dilación, al presunto encubrimiento que había hecho el fiscal Barbosa con respecto a homicidios del Clan del Golfo, homicidios documentados, homicidios que es más, existen interceptaciones, donde se escucharía a Ñeña Hernández hablar con sus clientes libres del Clan del Golfo para concretar asesinatos, para negociar la muerte de personas en nuestro país. Ñeña Hernández, el mismo, que estuvo también por supuesto acompañando la campaña de Iván Duque. Y es que recordemos que también Gonzalo Guillén hizo unas graves denuncias con el fiscal Hernández por haber ocultado pues estos presuntos homicidios que se cometieron por el Clan del Golfo y que la Fiscalía no hizo nada cuando se dio esta denuncia. Se hicieron los de la vista gorda. Estas dilaciones, estos entorpecimientos en el proceso están documentados y se puede observar cómo se habría impedido a los investigadores comunicarse con las fuentes críticas en los procesos de esos homicidios, que son cientos, que están documentados. Se podría también evidenciar cómo se omitió la realización de interceptaciones a libres que ya estaban identificados pero que sencillamente no se hicieron las interceptaciones. No se hizo absolutamente nada pese a las evidencias que se tenían. Se ha también documentado cómo se evitó entrevistas a los familiares de las víctimas. Se ha documentado cómo no se emitieron las órdenes de captura en contra de los libres del Clan del Golfo. Todo esto en cabeza del fiscal Maragosa. Órdenes de captura a libres del Clan del Golfo que seguían cometiendo homicidios. Estaban las interceptaciones. ¿Cómo se negociaba el asesinato en nuestro país y no se hizo nada? Es por eso que el fiscal Maragosa se lleva ese título como la peor fiscalía que hemos tenido. Pero esto, esas omisiones, incluso se rechazó el seguimiento a asesinos, que se tenía conocimiento de quiénes eran. Pero parece que en nuestro país no pasa nada. O no pasa nada para algunos. O no pasa nada para quienes están cerca de los poderosos. 93% impunidad con este exfiscal Francisco Arbosa. Pues Angélica González se pronunció también porque ella fue una de las que denunció más de una vez al fiscal Barbosa y nunca se hizo nada cuando él estuvo presente en la fiscalía. ¿Sería presión? Pues señores, aquí escribe la fiscal de Hierro lo siguiente. La investigación por prevaricato por acción contra el exfiscal general Francisco Arbosa en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, denunciada por mí y que estuvo a cargo del representante investigador Wilmer Carrillo, fue sorpresiva e ilegalmente archivada en paralelo con el proceso de extinción de dominio contra los bienes del hoy gobernador del norte de Santander, William Villamizar, sus familiares y contra el mismo representante Wilmer Carrillo, resultado de 17 casos, todos por corrupción estatal, los cuales ya estaban listos para ejecutar la extinción del dominio y abruptamente fueron frenados al mismo tiempo que se archivó el caso contra Barbosa. Estranjamente Barbosa no había pasado este caso del representante a su investigador natural, que es la Corte Suprema de Justicia, evidentemente con los fines ilegales ya narrados. Como puede ver, las instituciones perdieron el norte y se convirtieron en mafias, de las que dicen no podemos hablar porque nos matan, así como asesinaron al veedor y periodista Jaime Vásquez, que tenían muchos secretos este periodista y fue asesinado en extrañas circunstancias. La manera como se manejan las instituciones en el país es asqueante, debemos expulsarlos en la próxima contienda electoral, quitarles la plata que nos han robado y que no accedan al poder. Me dicen que son peligrosos, que hay quienes matan para callar, pero el pueblo unido en contienda electoral es criptonita para esta clase de presuntos zampones. Debemos exigirle a la Fiscalía que investigue de verdad la muerte de Jaime Vásquez. Basta de asesinatos en la impunidad, a mí sí me duelen los asesinatos contra líderes sociales. Y se pregunta, ¿acaso no es la función constitucional de la Fiscalía cumplir con la justicia, caiga quien caiga? Y aquí se pronuncia la Fiscal Angélica Monsalve porque realmente hay algo muy oculto, muy oscuro, detrás de la gestión de Francisco Arbosa. Y ella termina diciendo, escandalosamente y denigrante el papel de los representantes que decidieron, bajo la batuta de Wilmer Carrillo, el ilegal archivo de mi denuncia contra Francisco Arbosa por prevaricato por acción. Estos representantes, pisoteando lo dispuesto en el parágrafo del artículo 424 de la Ley 600, archivaron de facto, ilegalmente, sin pasar la decisión por la Cámara en pleno, todo con el objetivo de taparle a Arbosa su delito cometido. Hoy conocemos que la decisión de apertura de la investigación previa contra Arbosa, por parte de Wilmer Carrillo, como representante investigador, no fue más que una herramienta para presionar al entonces Fiscal General Francisco Arbosa a archivar u ocultar las 17 investigaciones que, por presunta corrupción y que generaron la orden de trabajo para extinción de dominio de propiedades del gobernador del Norte de Santander, William Villamizar, algunos de sus familiares y tres parlamentarios más, entre ellos el mismo Wilmer Carrillo, la cual estaba lista para ejecutar y poner estos bienes a disposición de la SAE, pero en su lugar fue frenada y escondida por la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Barbosa, otra vez para que operara el trueque de la justicia. Yo te archivo y tú me archivas, ¿no? Increíble lo que se ve acá, señores, lo que se va conociendo sobre este representante, Wilmer Carrillo, que presuntamente presionó al Fiscal Barbosa. Para mí este caso llevó a la muerte de Jaime Vásquez. Creo que va siendo hora de que la Fiscalía dirija la mirada a esta hipótesis y también vaya siendo hora que tanto el gobernador del Norte de Santander, William Villamizar, como el representante Wilmer Carrillo, renuncien a sus cargos públicos. La dignidad de Colombia se lo reclama. En la próxima contienda electoral debemos usar el arma más poderosa que tiene un ciudadano, el voto, para evitar que se siga usando y abusando de las instituciones del Estado para obtener fines personales y burlarse de la justicia. Algo que un pobre que roba para comer jamás podría hacer, porque no tiene poder político, la oligarquía de la colonia en pleno. Entonces, colombianos, desen cuenta que aquí se va destapando poco a poco. Esperemos que la Comisión de Acusaciones entre a investigar ahora sí en forma a este señor Fiscal Francisco Barbosa. Por otro lado, el periodista Pablo Iglesias de Madrid, pues criticó la posición de la periodista Vicky Dávila, que está utilizando el medio de Revista Semana como plataforma para lanzarse como candidata presidencial. Aquí la dejan en evidencia y desen cuenta que pone a llorar a la señora Vicky Dávila. Dice acá Pablo Iglesias, mucha gente se burlaba ante los rumores de Vicky Dávila como candidata presidencial en la extrema derecha. Lo mismo pasó con Ruhm y Milley. Y ahora mucha gente se escandaliza porque utiliza Semana como plataforma política. Pero se pregunta, ¿no es lo que siempre han hecho? Escuchemos lo que dicen. Mucha gente se burlaba ante los primeros rumores de Vicky Dávila como candidata presidencial de la extrema derecha. Lo mismo pasó con Trump y con Milley. Y ahora mucha gente se escandaliza porque utiliza Semana como plataforma política. ¿Pero acaso no es lo que siempre han hecho? Los medios de comunicación siempre han sido vanguardia y retaguardia de intereses políticos. En nuestra época perversa también del gran capital. La frase manida no deja de ser cierta. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. ¿Por qué creen que Jaime y Gabriel Gilinski compraron Semana? Tenían bien planeada su voracidad corporativa de los próximos años. En una entrevista, Gabriel confesó su intención de convertir Semana en el Fox News colombiano, el referente de la intoxicación masiva de ultraderecha. ¿Y por qué creen que Luis Carlos Sarmiento Angulo compró el tiempo? Recuerdo la justificación que dio, porque sirve para defender la institucionalidad. Y sabemos muy bien qué significa la institucionalidad para los multimillonarios. La defensa y crecimiento de sus beneficios. De sus intereses, claro. Desde ahí. Pero este fenómeno no es exclusivo de los últimos años de ultrafinancialización capitalista. La actual Semana es una cloaca, pero la antigua Semana era una suerte de boletín oficial de la oligarquía. Todo lo dictaba el hijo y nieto de expresidentes, el patricio Felipe López. La clave son los dueños, pero hay que decir que los periodistas no son seres puros y angelicales en busca de la verdad. Esa lectura es perjudicial. Desde luego hay gente valiosa, periodistas de base que defienden los derechos humanos, pero están inscritos, como todos, en relaciones de poder. El mito del periodista como un cruzado de la información y la verdad es una patraña edulcorada. Nadie es apolítico ni acultural. Son trabajadores. Responden a contextos, tienen sus ideologías. Y como en todos los campos, ascienden los obedientes y los cómplices del status quo. Ascienden los obedientes, Vicky. De modo que Vicky Dávila no es una excepción, sino la regla. Sí, es grotesca, insultante, casi delirante. Pero no es de ningún modo una anomalía, sino más bien una síntesis del mecanismo habitual. Y lo mismo aplica para Semana. Hacen lo de siempre. Defienden sus intereses de clase. ¿Qué hacemos entonces? Creo que de nada sirve pedirles decencia a los mercenarios de los banqueros. De nada sirve pedirle que no mienta a quien está habituado a mentir. Necesitamos más medios y más periodistas radicalmente democráticos. Es decir, periodistas al servicio de la gente común. Bueno, esto que parece escrito para España, lo escribía el escritor colombiano Iván Olano Duque en la red X hace solo unas semanas hablando de Colombia. Cuánta razón tenía. Hoy en la base hablamos de política colombiana. Bienvenidas y bienvenidos. La mercenaria de los banqueros le dicen a Vicky Ávila. Pues Vicky Ávila le contestó al periodista y dijo, Pablo Iglesias, el fracasado político español de Podemos está asustado. ¿Cómo no? Si la izquierda solo destruye. En lo que sí estamos de acuerdo es que la oligarquía enchufada tranza por sus propios intereses. Así como lo ha hecho con el gobierno Petro y los congresistas vendidos. Yo defiendes al colombiano de a pie. Hágame el favor. Al trabajador, al que busca un mejor futuro para sus hijos con reglas de juego claras. También defiendo el orden, la seguridad y la libertad. Eso que a la extrema izquierda tanto le incomoda. ¿Cómo no, monita? El verdadero cambio de Colombia vendrá cuando la economía se dispare y genere oportunidades para todos. Cuando los loístas de los más poderosos se queden sin trabajo porque no tendrán con quién transar. Necesitamos ser un país justo, seguro y en paz. Esta señora, mejor dicho, la catapultó Semana, le paga su sueldo uno de los hombres más ricos de Colombia. Y ya se cree, mejor dicho, la más, ¿no? La que puede ser candidata presidencial. La paz no se logra escondiendo el conflicto, sino enfrentándolo con contundencia y firmeza. No es de la debilidad como nos ha pasado en Colombia, señor Pablo Iglesias. Los criminales y bandidos manejan el territorio. Los enchufados manejan a la mayoría de políticos. Y el resto de los colombianos, la mayoría silenciosa y trabajadora, siempre pierde. A ellos defiendo, Pablo Iglesias. ¿Ustedes creen que Vicky Ávila defiende al pueblo colombiano? Yo no creo, ¿no? Pues acá en Blue Radio también dicen. Vicky Ávila no es una periodista ni es una mujer libre, como dice. Es un instrumento al servicio de la oligarquía, una empleada de los banqueros. Escuchen. Y ella, el mundo que está construyendo a través del lenguaje que ella está manejando en su discurso público, como el de esa bancaria, o a través de la revista y sus portadas, es el de una candidata. Y lo está haciendo en calidad de periodista. Entonces, por eso es tan importante que la periodista Vicky Ávila diga con claridad si es candidata o no. Porque si es candidata, pues eso es deshonesto con sus lectores, porque está actuando como candidata bajo la ropa de periodista. Y si esto es un bluff, si esto es simplemente como un juego de opinión pública, pues peor de deshonesto. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, aquí hay que asumir una actitud frente a los lectores y decirles no, porque pues un periodista compra propuestas económicas, Gonzalo. O sea, lo del 10-10-10 es una propuesta económica hecha por un periodista. Y no es un columnista opinando, perdón, Camila, no es un columnista opinando. Es una periodista que a través de una revista está lanzando una propuesta económica. Entonces, ahí hay que hacer claridad y por eso el llamado a que haga claridad, porque o si es periodista o si es candidata. Pues clarísima, está periodista calificando de deshonesto que Vicky Dávila diga que está informando y haciendo periodismo cuando lo que está haciendo es política partidaria, usando el periodismo como plataforma electoral y sobre todo con mentiras, muchas mentiras, que es el verdadero problema aquí. Porque la mentira no es ni periodismo ni política, es corrupción. Y más allá de eso, la clave es lo que dice al principio, es la patronal bancaria la que está impulsando a Vicky Dávila. De hecho, sus propios jefes, los Gilinski, dueños de la revista Semana, que son banqueros. No es una periodista, ni una mujer libre, como dice. Es un instrumento al servicio de la oligarquía, una empleada de los banqueros, de los verdaderos poderes de Colombia, que han demostrado una y otra vez durante décadas que están dispuestos a todo, por la vía que sea, para defender sus privilegios. Para defender sus privilegios. Ay, señores, no crean en la señora Vicky Dávila, que inventa muchas mentiras, muchas calumnias, y todos los días, mira qué polémica sacarle a Gustavo Pedro, como por ejemplo, el sombrero de Pizarro, que forman un debate a nivel nacional, cuando hay cosas más importantes por las cuales preocuparse. Pero la señora le saca titulares, insulta y demás, ¿no? Colombianos, hasta acá este video les pedimos que lo compartan mucho, para que se den cuenta la peinada que le pegó Pablo Iglesias, periodista de Madrid, a esta señora Vicky Dávila, ¿no? ¿Tienen razón o no tienen razón? Ella no es libre, señores. Ella es empleada de unos banqueros. Hay que decirlo, y es la verdad, ¿no? Muy amables y hasta pronto.